¡Hey que talones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y así como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar al pájaro de fuego en review de Tier 2 Así que vamos a ver qué tanto mejora el pájaro de fuego desde la beta que lo probamos hasta en estos días Esperemos que se la pueda rifar nuestro amigo pajarito Así que vamos a darle duro al almendroco ¡Drago! Vamos a comenzar con pájaro de fuego Tier 1 Así que vamos a ver qué tal está Vamos a también quitarle las animaciones porque luego nos hace perder mucho tiempo Pero bueno, el pájaro de fuego Personaje premium de la actualización de los guerreros del cielo Por suerte no los dieron en una estrella todos Algunos lo pudimos subir con megabales Otros inclusive le dieron megabales hasta de Tier 2 Y el día de hoy vamos a comprobar qué tan buen personaje premium es Ya saben que un personaje premium Normalmente son muy buenos O tienen una utilidad bastante tocha Por ejemplo Nick Fury Podemos decir que es un personaje premium a medias Porque lo podemos comprar en 6 estrellas y luego darle un megabales de Tier 2 Pero a mi gusto es el mejor premium de todo el juego Excelente liderazgo, excelente Tier 2, excelente daño Y pues bueno, luego está pájaro de fuego que llega aquí queriendo ser un fénix Pero es un pajarito chiquitito como lo que te cuelga ahí abajito Entonces pues bueno, vamos a ver qué tal está Ah por cierto, muchísimas gracias Mateo Muchas gracias brother por prestarnos la cuenta Y de verdad que tengo una curiosidad tremenda Porque me dijo Mateo que ha mejorado su cuenta Dice que bastante Entonces vamos a ver los cromos después Porque me dice que le han tocado cosas muy buenas Y ya tiene bastante tiempo De hecho muchísimo antes de que saliera esta actualización Entonces todos aquellos que ya tienen un rato en el canal Sabrán más o menos Qué cromos tiene Qué cromos tiene Mateo Qué cromos tenía Yo la verdad no me acuerdo muy bien Pero estoy seguro de que De que sí De que sí puede haber existido una mejora tremenda Y pues tengo ganas La verdad el daño del personaje por sí solo no es muy bueno Le falta algo de daño La equipación que tiene es muy buena Entonces el daño que tienen 6 estrellas Del personaje es bastante decepcionante Ya igual lo vimos en la review del tigre de guerra Que creo que ya lo tuvieron que haber visto Entonces pues bueno Vámonos a la siguiente prueba Bueno es que Porque siempre digo Vámonos a la siguiente prueba Si ya no hay más pruebas Bueno en realidad hay dos El día de hoy hay dos pruebas Vamos a ver la cuenta de Mateo ¡Hola! No te lo creo What the fuck No Este cromo es excelente Este cromo Pero este qué Qué pedo güey Ataque de energía Todos los ataques A índice crit Qué verga este cromo Qué cojones güey En mi vida lo había visto eh O sea no se lo había visto A nadie equipado What the fuck 24 de recarga 45 de todos los ataques 23 físico 25 energía Tiene la recarga muy baja Si me había dicho que Creo que si era Mateo Que me dijo que La recarga se la echó encima Pero bueno Un 24 de recarga Tampoco Bueno yo lo tengo Un 24 Va bastante bien Pero qué pedo Con este cromo Es la primera vez que lo veo Este cromo me encanta Y le salió bastante bueno Y este otro también Es muy 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 bueno Y está en 7 Top Vamos a ver El personaje Top 961 Es tier 1 Ya que lo subamos a tier 2 Va a subir yo creo que Posiblemente un top 100 Más o menos Si no es que más arriba Tenemos el daño crítico Y la ignorar defensa Al máximo Eh O sea es un 36% De los cromos Está muy hardcore Tenemos todo el equipo Un más 20 Unos urus Un urus Mítico Los demás están en legendario Tenemos por aquí Las habilidades El más 6 Tenemos arranque De Chris dobles Eh Daño de desangrado Con eliminar elasticidad Filo ardiente Eh Inflige daño de quemadura Con reducción de resistencia Al fuego Acumulable Con ignora inmunidad Y aparte nos da Recuperación de vida Carga pirata Daño de quemadura Con aturdimiento Eh Renacimiento De las cenizas Se aplica a todos los aliados Guerreros del cielo Revivir Con el 50% De vida Tenemos Implosión roja 35% De daño de quemadura Con parálisis Ignora inmunidad Esto es nuevo Este parálisis Ignora inmunidad No lo tenía En la beta ¿Verdad? Estoy muy seguro Muy seguro De que este Ignora inmunidad No lo tenía Esto si se lo agregaron Tenemos Alas de pájaro solar 40% De daño de quemadura 40% De daño de desangrado Elimina elasticidad Aturdimiento Reducción de resistencia Al fuego Con invencible Esta no sé Si la modificaron Creo que también Y tenemos el liderazgo Todas las velocidades Más 6% Tipo 0 Tenemos turbo Casi todos los ISOs Despertados Tenemos un PC de destrucción Al máximo Y pues sin uniforme Porque no tenemos Entonces pues bueno Vamos a la siguiente prueba A ver que se cocina Y nunca mejor dicho Porque huele aquí A pollo cocinado Posiblemente aquí Pues no vamos a ver Un gran cambio ¿No? Batalla de lentes extrema Pues vamos a ver Que tal está Tenemos el mejor liderazgo Para los guerreros del cielo Y estamos potenciados Con Shuri Así que vamos a ver Que se cocina Mientras tanto Pues yo les voy a dejar Ah no le quité las animaciones Yo les voy a dejar En plan al pajarillo A cámara rápida Pues para ver Cuánto logramos hacer Nosotros en puntaje ¡Suscríbete! 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 Es que es un 6 estrellas 455 mil puntos Un 6 estrellas Tiene buen daño Yo me acordaba Que era una caquita Pero parece ser que A los guerreros del cielo Si le dieron Una chetadilla De poder Yo creo recordar Que en la review del tigre No le quise poner El equipo de Los guerreros del cielo Entonces En la review de los guerreros del cielo No les voy a poner ese Creo también haber usado La fase 15 Entonces vamos a ver Que tal se desenvuelve Aquí el pajarito La verdad es que En batalla de alianza Me sorprendió bastante No esperaba Que fuera a ser Tanto daño No quité las animaciones Otra vez De verdad No esperaba Que fuera a ser 455 mil puntos Que yo tengo personajes Sentier 2 Que no hacen tanto puntaje Y este es un 6 estrellas Entonces el daño Es bueno No espero Ganarle al jefe mundial Ni mucho menos Pero al menos El daño es bastante Elevado Al menos De lo que yo recordaba De cuando tuve La oportunidad De probarlos En la beta Mínimo Mínimo Hace más daño Que el tigre de guerra Bueno También es que Esta cuenta Tiene todavía Las estadísticas De ataque Más elevadas Pero aún así El daño El daño Del tigre También se veía bien Pero pues yo creo Que ahí estaba Muy inflado Por el tema Del CTP Pero aquí Está bastante O sea Tiene un CTP De destrucción Bastante bueno Entonces O sea El personaje Yo pensaba Que iba a ser malo Pero la verdad Me llevo A la sorpresa De que no La vamos a dejar aquí Yo recuerdo Que creo que En un minuto En dos minutos Le bajamos Una barra de vida Aquí en un minuto Le bajamos Una barra de vida Entonces Ese es el nivel De diferencia Entre cuenta Y cuenta Aquí tenemos Muy alto Todos los ataques Si se fijaron Entonces eso También ayuda mucho Pero aún así Al menos el daño Que estamos viendo Ahorita Si me está gustando Vaya Me llevé la sorpresa Que estaban desactivadas Las animaciones Y bueno Y bueno Ha llegado el momento De desarrollar A pájaro solar Siempre le he dicho Pájaro solar ¿No? Pájaro de fuego Yo le digo Pájaro de fuego FF por mi Vamos a desarrollarlo A tier 2 Así que Bienvenido Pájaro solar Al canal Y vemos Que gana 3000 de ataque físico También el tigre De guerra Ganaba Un daño muy bajo Creo que ganaba Como 2000 Aquí subimos A 19000 Bastante buenos Tenemos 3000 de vida Ganó más ataque En este caso El tigre de guerra Ganó más vida Y tenemos Alas de ascuadas Se aplica a ti Aumento garantizado De esquiva Aumento el daño de fuego 25% de probabilidad De aumentar El daño crítico En 100% En ataques críticos Bueno El daño crítico Ya lo teníamos al máximo Entonces aquí El tier 2 Pues va sobrando Pero gana esquiva Lo cual Me parece Fenomenal Top 107 Casi eh Como les dije Va a quedar como en el top 100 Pues miren Casi latino Ok 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 Ya estamos aquí Pájaro solar Tier 2 Alias el pájaro de fuego Jejeje Y ahora es cuando Yo pensé que le dije Pájaro de fuego Pero siempre le dije Pájaro solar Ya que está editando el video Me voy a dar cuenta Pero bueno Eh Sobre Sobre Pasó mis expectativas Ahora vamos a ver En la batalla de alianza Cuanto logramos hacer Eh Con este brother En tier 2 Con el tigre de guerra No pude hacer la review Se me fue Eh En plan de hacer El La batalla de alianza Mi culpa Pero bueno Eh Por una review No pasa nada Así que pues bueno Pájaro solar Llegó contra modok Mucho más rápido Que en tier 1 Eso es de esperarse Pero si en tier 1 Logró hacer 455 mil puntos En tier 2 ¿Cuánto hará? Y en nivel 70 ¿Cuánto hará? O sea El daño del personaje Es bastante bueno Al menos en la cuenta de Mateo Si Si vale la pena Al menos si me dieron ganas De subirlo 45 segundos Fue bastante buen tiempo Aunque en tier 1 No me acuerdo cuánto hizo Creo que hizo como 2 minutos O 3 No Si se tardó bastante Ok Estamos de regreso Batalla de alianza Mismo equipo Diferente poder Ahora si Las voy a dejar a cámara rápida A ver cuánto puntaje Logramos hacer En este momento ¡Gracias! 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 Ok Esperaba Sinceramente Un poco más de daño Fueron 230 mil puntos más En donde realmente Me sorprendí Cuando hice la review Fue De nivel 70 A tier 3 Con crescent Ahí si se notó Un cambio bastante bestial Entonces posiblemente De hacer 600 mil En nivel 60 Podemos llegar a ser Un poquito más De un millón En nivel 70 También está bien Digo No son personajes Metas para Batalla de alianza Pero pues bueno Al menos podemos Comprarlos de esta manera Ya me imagino En los comentarios En plan No se llama Pájaro de fuego No se llama Pájaro solar Ya sé Ya sé Pájaro solar Vamos a ver La diferencia En plan De 6 estrellas Uff No No es que Ni siquiera Ni siquiera Me terminó De dejar De decir La frase Y ya se ve Exactamente Es que ahora Si hace daño Ahora si Haces daño Chiquilino Ahora si Haces daño Chiquilín Y lo Lo interesante Que me acabo De dar cuenta Es de que Por ejemplo Antes Cuando un personaje En el tier 2 Ganaba esquiva Tenía una bolita Una bolita Como azul Alrededor De él Ahorita Como que Se lo Quitaron En plan Ya no Tiene esa animación Como de esquiva Que giraba Alrededor De él O tal Es Que a los nuevos Personajes Ya no se lo Van a poner Que también Puede ser Que a los nuevos Personajes No se lo Vayan a poner La verdad La verdad Es que No se No tengo La verdad Absoluta Solamente Les comento Pues pequeños Detalles Que me voy Dando cuenta Conforme Vamos Pasando Ey Que le pasa Es lo malo De las animaciones Es lo malo De las animaciones Que ya lo sabía Esa animación Se la puedo quitar Lo bueno Es que Revivimos No era Necesario Necesitar La habilidad De revivir Pero bueno Ya que Medianoche Decidió trolearme Pues muchas gracias Medianoche Muchas gracias Medianoche Que su amigo Pancracio La acompañe No era necesario La pudimos haber matado Casi en un minuto Pero bueno Así es esto Que Medianoche Decide trolearte Y pues te trolea Subió bastante potencial Así Ojalá subiera Mis personajes Y aparte Fragmentos ¿Y saben por qué fragmentos? Porque Mateo le da like A los videos Así que ya saben chavales Dale like A los videos Para tener más fuerte Con los fragmentos Pero dragón Le incrementaron La probabilidad De que te dropeara Fragmentos No 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 Eso pasa Cuando le dan Like A los videos Se suscriben Si no lo están Y los comparten Con sus amigos Te dan más fragmentos Tú das cosas buenas Recibes cosas buenas Y pues bueno amigos Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Si llegaron hasta acá Dejen pajarito de fuego En los comentarios Y sabré que llegaron Hasta acá Y se los voy a agradecer Y para todos los que dicen Que se llama pájaro solar Aquí en este canal Se llama pajarito de fuego Así que Me despido Mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan O los tienen aquí arriba Por si gustan buscarme Pues nada Adiosillo Cara de pillo Fin de la transmisión